¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Aquí de nuevo Alex Osaya Y pues ya después de un largo tiempo de no estar haciendo videos Envolto aquí con otro review Como verán, este cinturón es nuevo Bueno, en mi caso, pues nuevo, no sé cuánto tiempo tenga Pero sí, lo compré esta última vez que fui al Tieng Mirenlo, tiene una bolsa de más para ponerle un cargador Pero, también en lo que se enfoca la review es en este nene Es un pequeño revólver Pero este no es de earsoft, no es de balines, no es de que lanza algún proyectil, no Este es más bien de fulminantes ¿Y por qué el término revólver de fiesta? Bueno, pues como saben Pinkie Pie tiene su cañón de fiestas Y pues este revólver, aunque no se abre como un revólver debería abrirse Tiene una peculiaridad Que dispara fulminantes Con confeti Estas son las balas que lleva Nada más que yo le tengo vaciado el confeti Porque hace basura Y pues decidí optar quitárselo Ahora les voy a mostrar los tiros que hace esta cosa Los disparos Está un poco ruidoso Pero repito, no es de De balas, perdón Es de fulminantes Y vamos a hacer un tipo de ruleta rusa Solo me quedan 3 balas La caja viene con 24 Este me costó 40 pesos El revólver con la caja de 24 balas Y ya saben El tianguis El tianguis Pues si, bien en color negro Pero ya saben A mi me gusta pintar mis réplicas Aquí tengo Ahora antes de disparar Ya he pintado Lo que viene siendo la madera Con este color Ya saben Esta pintadita Y también La pistola Esta Todo lo que es madera Ya está pintado Para que se vea más realista Y bien Vamos a hacer los disparos Ya que vamos a ver Aquí vamos Le va uno Dos Vacío Listo Ahí fueron mis 3 disparos Y como verán Pues Saca un poco de humo Esta cosa Aquí está Algunos se rompieron Algunos no Y Es lo que molesta Que cuando explotan Se pegan Y esto Me encabrona mucho Tengo que sacarlos Con algo Y pues eso ya Quedan inservibles Ya Hay que tirarlos Pero en sí Pero en sí Me gusta mucho este revólver No se abrirá Como uno normal Que ya saben Que se abre De aquí de lado Se abre Así Pero en fin Es mío La verga Es mío Y pues Como dice el título Del video Este video No trata solo De este Peculiar revólver Sino que como verán Ya tengo más telas Tela polar Y ya saben Que es lo que yo hago Para la tela polar Ponies wey Ponies Ponies de peluche Y Voy a mostrarles Algunos que ya Digamos que ya He terminado Y Otros que he modificado Vamos a empezar Con los modificados Si más no se acuerdan Algunos Yo tenía una Trixie De Hasbro Las que venden Que parecen trafiadores Pues bien Ya habían visto Que le puse Lo que es la melena De La melena Con un molde Que me regaló Mi amigo Francisco Y Los ojos Donde está Que me caigan Los pinches ojos Así que Les cambié Y le hice unos propios Aunque Con la boca No favorece mucho Pero en sí Los ojos ya Se ve mejor Como se veía antes No mames Se veía bien culero Le pensaba poner La expresión así Como Como siempre parece Trixie Pero Quería aprovechar El bordado De las pestañas Para que se vea Ya Más realista Así que Opté por dejarlo así Y del otro lado El cutie mark Sigue teniendo La enfermedad De hasbro Porque siempre Tiene un costado En blanco Pero es mío Putos Es mío Así que Este es el primero Ahora les muestro El segundo Algunos Ya habrán visto Mi pinkie pie Que Le hice Yo me hice Para mí Aunque Sigue Faltándole Un poco De relleno Pero Le cambié La melena Y la cola Y miren El resultado Aquí está Mi pinkie pie El pequeño pony Pequeño waifu Con su cola Rellena Y La verdad Que este detalle Me dio un chingo De trabajo Hacerlo Tuvo Algo matado Todas las líneas Que tiene La melena Y la cola No fue fácil Pero Lo hice Lo hice Porque es mío Es mi pequeño pony Le agarro su barriga A mi pequeño pony Y pues ellas No son las únicas Recuerden que también Empecé a hacer Una Fluttershy Que estaba calva Y pues Aquí está Mi Fluttershy No del todo bien Porque fue Mi primer Atento Pero aquí está Aún no le he puesto La Kitty Mark Pero la cola Y la melena Ya están Ya están Más que hechecitas ¿Qué tal? ¿Te ves Fluttershy? Me gustaría que terminara Si hubiera más Esponjada Pero mi pedo Pero mi bien Tiento Y es para mí O sea que no hay No hay tanta Tanto Bueno Yo me entiendo Ahora pasen los siguientes También me estaba haciendo Un Applejack Pero El resultado De la melena No me gustó mucho A varios no les gustó Pero aquí está Un poco apuntado La cola todavía no le he puesto El listón rojo No le he hecho el sombrero Aquí tampoco le he puesto El listón Pero sí Quedó Un poco grande Lo que es la melena Tal vez se solucione Un poco bajándolo Pero no quiero estar Bajando tanto Porque se ve bien culero Y es lo que no quiero Aquí no le he puesto La Cutie Mark todavía No No le he puesto La Cutie Mark Y El sombrero Tampoco lo he hecho Pero ya Pronto voy a empezar a hacerlo También Hice Una Rarity No está terminada Me faltan los ojos Y la Cutie Mark Pero en sí Lo que es el cabello La melena La cola Están No era del color correcto Pero ya lo hice No tenía el color Es ahora Y no quiero matarme Hacer todo ese chingadero Otra vez Porque sí Es un relajo Muy grande Prácticamente Para armar este modelo Son hoja y media Y pues de la cola Pues Me quiero decir Fue como me Logro salir Esta parte No la he cosido A la cara Porque no he pegado A los ojos Lo tengo Deteniendo Con alfileres No sufren No se preocupen Y este Pues ahí va La pequeña Rarity Aunque te molestes Johnny Porque siempre No te gusta La Rarity Y pues Esta no es para mí Es un trabajo Que estoy haciendo Un pedido Y pues Aquí estoy haciendo A Twilight Twilight Sparkle Como decimos aquí En inglés Sé que no son Las alas Que debe llevar Pero todavía No tengo El patrón De alas De alicornio Así que Le estoy poniendo Alas de Pegaso Y pues La melena La cola La estoy armando Apenas Si es un poco De trabajo Y aparte Pues ya saben Tengo cosas que hacer Mi trabajo Mis cosas personales Jugar Resident Evil Y pues sí Hay que estar Echando ganas A esto Poco a poco Ir formando Un imperio De body De este peluche Jejeje Bueno Sé que no es para tanto Pero Ya saben Como se ponen Los planos No todos están así Con esa mentalidad Pero bueno Uy Pues bien chicos También Aprovecho Aprovecho Si recuerdan Mi Rose Luke Estaba haciendo Pues ya La termine Ya se les enseño Miren Que kawaii Nada más que aquí Se me fue un pinchazo De pintura Y vale madres Ya Terminadita Y se puede mover la cabeza Solo así En un lado Al otro día No porque le Arranco el pelo La melena Y pues ya está lista Solo hay que Volver a poner La pintura Correspondiente aquí Y pues ya Ya le peda No Mi pequeño pony Así Así Mi pequeño pony Y ya saben Yo con mi estilo De A ver Ustedes Vean un ratito Si bien Hardcore Con la 6 Que sufre Ahí le voy a Un mes Con ese chingo ¿Verdad? Bien chicos Ahora si Ya es todo Por el video Les agradezco mucho Sus visitas al canal Ya estamos por los 300 suscriptores Creo que estamos Aproximadamente A 270 Si no es que más Depende del tiempo Que estén viendo este video Y también les agradezco También por sus suscripciones Sus pulgares arriba Y a los multicuentas Que me dan dislike Bueno A los multicuentas Que me dan dislike Porque de todas formas Me da reproducciones Y Ya saben Una partner Y pues de todas formas Todos vamos a tener haters Así que Pa' que Pa' que enojarse No No das La río De las pendejadas Que me ponen Y Chicos La verdad Muchas gracias Ya saben Si les gustó el video Su pulgar arriba Sus comentarios De que les pareció Si les gustaron Las peluches Si no Sus opiniones Y también Compártan el video Para que sus amigos Puedan verlo Así que chicos Yo me despido Soy Alex Osaria Hasta luego Suscríbete 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 Suscríbete